en negativo así cotiza el IBEX 35 a media sesión en negativo y parece que así va a cerrar el día al menos de momento lo que tenemos claro es que no va a superar esta semana una vez más esa resistencia que tienen los máximos anuales de los 9.623 puntos y no va a superar esa resistencia porque ahora mismo el IBEX cotiza por debajo de los 9.500 puntos llevamos ya dos meses y medio de movimiento lateral en el índice español entre el soporte de los 9.250 puntos y la resistencia en esos máximos anuales de 9.623 puntos un escenario podemos decir algo aburrido pero ocurren muchas cosas en el mercado como las que están ocurriendo este viernes tenemos que hablar de resultados empresariales y de Indra que está disparada que ha llegado a subir un 11% ahora sube un 8% después de publicar ayer tras el cierre un beneficio de 70 millones de euros en 2016 la compañía ha salido de pérdidas eso está gustando al mercado y además también está gustando la mejora de recomendación por parte de UBS que ha subido su precio objetivo sobre Indra. Indra disparada y también los hacía una muy bien IAG que sube más de un 2% después de anunciar que ha ganado un 28,8% más en 2016 resultados nueva avalancha de resultados este viernes en el mercado continuo tenemos que destacar lo que está haciendo Farmamar que cae más de un 4% después de publicar unas pérdidas de 24 millones en 2016 también han publicado otras compañías como LiberBank que ahora mismo está cayendo moderadamente por lo tanto tenemos que hablar de una nueva jornada de resultados empresariales de una nueva jornada con el IBEX condicionado por lo que hacen los bancos porque si ahora mismo está cayendo es por la presión bajista de los bancos y también de las acereras ArcelorMittal es el peor valor del IBEX 35 y de una nueva semana en la que el IBEX 35 no va a conseguir superar esos máximos máximos anuales la semana que viene terminaremos poco a poco esa temporada de presentación de resultados entraremos en una temporada en la cual el plano político va a cobrar protagonismo porque recuerden el 15 de marzo primera cita en el calendario electoral europeo elecciones en Holanda